¡Suscríbete al canal! Con la cantidad de gente y la cantidad de pensamientos que puede mover el fandom de Taylor Swift Pero solo por Taylor Swift ¿Me entiendes? Hace no mucho en un video de Dross veíamos que no hay nadie en el mundo que tenga el poder absoluto De hecho vamos a buscarlo Como lo que hizo Franco que se anda hundiendo una marca de salsa ¡Exactamente wey! De ahí lo vi wey Vi una crítica a eso wey de Franco Escamilla que... Que wey, que miedo No, no es cierto wey, ahí te va, ahí te va Hay tres cosas Primero, vámonos al video de Dross Y ahorita contamos Porque esta tiene que ver Franco Escamilla, Luisito Comunica y Taylor Swift wey Ahorita vamos a ver wey La funa que le están haciendo también a Luisito Comunica wey Por eso quiero hablar de este tema wey Porque se me hace algo súper importante Es que últimamente también, no sé si lo vimos anoche O antenoche O lo vi yo en un video Pero últimamente estamos dejando como de tener un pensamiento crítico Y estamos pasando un pensamiento más artificial Estamos dejando de ser inteligencia humana Y estamos volviéndonos inteligencia artificial Pero no la inteligencia artificial Nosotros mismos wey ¡Cállense perros! ¡Estoy explicando algo importante! Los perros son parte de esta conspiración wey Por eso no nos quieren dejar decirlo wey ¿Qué onda Bala? ¿Cómo estás? Estoy hablando de un tema que es como de Digámosle el tema ídolos O gente con poder Pero más que nada íconos Íconos Ahí está Este tema va a ser el tema íconos wey Según Dross hace unos videos Una de las conspiraciones más crueles de la historia Es que no existe nada con tanto poder Que nos pueda manipular a todos Y que eso mismo te puede dar miedo Porque tú esperas que algo te manipule De hecho el intentar que algo te manipule Es como mantenerte cuerdo wey Vamos a ver el video del buen Dross ¿No? Del viejo y sucio Dross Viejo funable Eche Dross wey Ha estado tranquilo últimamente eh No ha habido funas wey Pero apenas haya socio El fin de la humanidad Ante una hipotética catástrofe cósmica Escuchemos que dice Hoy Sin embargo Quería descolgarme con un video sencillo Acerca de la Descuélgate esta Ah no es cierto Teorías conspiranoicas Un putero wey Un putero wey O sea Vete a Nada más en google Y busca El iceberg de las teorías Suspiranoicas Y te puedes pasar Horas y horas De iceberg wey Es más Hay un wey que tiene como Diez horas de De puro terror Aquí cabrón eh Entonces este Hay un chingo wey Vamos a ver Que teoría Trata Dross ahorita Y vamos a ver Que teoría Voy a tratar Yo después de esto Con sobiedad y honestidad Acerca de este tema Bueno no teoría wey Porque eso ya ni historia wey Es como un miedo General que he tenido Últimamente A ver a ver Échamela Hay gobiernos Poderosos Si También hay gente Poderosa Eh Ultrabillonarios Que gozan De colosal Influencia ¿Quién es actualmente? ¿Sigue siendo Jeff Bezos? O ya cambió El buen Elon No O sea Bueno Eso sí creo que lo cumple a Elon Pero Elon no es el más Ahorita es Jeff Bezos Creo ¿Quieren que algún día Haga un video hablando Del MK Ultra? Estaría chido hacer un video O sea Formato video No stream Sino Full Full formato video A la antigua Hablando sobre el MK Ultra Sería chido ¿No? By the way Esto va anexado A los clips del viernes Que voy a resubir a YouTube Entonces pues igual Hay para que si se pierden algo Lo puedan ver O compartir wey Si dicen No mames Juancho Se sacó una teoría bien interesante Déjate la paso wey Palancas Las clásicas palancas Sin embargo Como funciona la política Básicamente Y conexiones de negocios Si 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 A ver Echamela Nadie Es todopoderoso Exactamente Chupas Es que Ajá Es negocios O sea Tienes que negociar O sea Yo pido algo Pero a cambio Tengo que ofrecer algo ¿Sabes? Por más poder que tengas Pues cada vez más Nos burlamos De las autoridades ¿No? Hasta cierto punto La teoría Conspiranoica La teoría Conspiranoica Más dura Es que no hay nadie No hay una sociedad Secreta No hay nada wey ¿Cómo de vacío Te hace sentir eso? Incluso el sentir Que podemos predecir Justo como Tomando en cuenta Lo que dijo Wecho El sentir Que podemos predecir Algo Para llenar Nuestro absurdo Vacío De que Simplemente Es una casualidad Y ya Es como de Puta Le quitaste Todo el sentido Wey Le quitaste Toda la magia ¿Sabes? Exactamente El miedo A lo imprevisible El vacío No hay un gobierno Mundial Tras el telón No hay nada No puedes inducir El pensamiento O eso pensamos Eh Ahí se vienen Las bases No existe nadie Que pueda decir Quiero que todos Me quieran Ni las corporaciones No hay nadie No pueden Ellos ni siquiera Pero existe Y luego de mucho esforzarse Pueden hacer que algunos Existe algo Los quieran O sea Nadie en el sentido clásico De la palabra Pero hay algo ¿Qué tienen en común? Las religiones Los equipos deportivos Los políticos La gente millonaria La gente Los famosos Incluso los youtubers Los artistas ¿Qué tienen en común? Hay algo que todos Tienen en común Cuando lo ves Por primera vez Este video es sorprendente Después es como Ok Ya lo asimilé Ya sé que no hay nada A cargo Y Está chido Porque Vivimos como en un anarquismo Reglamentado Gracias 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 Por ilustrarnos No No Gracias Pero ya Deja de pausar Tu video Si 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 Le ha hablado Ángel David Ah Dijo Ángel David Rebilla Te deseo Buenas noches Cuando habla de temas Así un poquito más serios Y más realistas Dice su nombre Llegamos a la conclusión De que no hay nadie Que rija totalmente el mundo Y ni lo va a ver Y Viéndolo por un lado positivo Espero que así sea O sea Esperemos que Que siga sin haber Alguien Pero hay algo Que todos tienen en común Y eso algo puede tener Demasiado poder Que se puede salir De nuestras manos Que tienen en común Todos esos Esos rubros Que les acabo de mencionar Hay famosos Artistas Muchos de los artistas Que seguimos De hecho Todos los artistas Que seguimos Lo tienen Y yo he tenido Pleitos Con esas cosas O sea Yo he tenido pedos Por esa cosa Por ese algo Que tienen todos Hay algo que se llama Fandoms La descripción Directamente sacada De Wikipedia De fandom Es un término De origen Anglófono Procedente De la contracción De la expresión Inglesa Fan Kingdom O sea Como reino De los fans Que se refiere Al conjunto De aficionados A algún pasatiempo Persona O fenómeno En particular Un término Equivalente En español Es fanaticada O afición Vamos a leer Una segunda Para referirse A este concepto En español Y puesto Que una de las Acepciones De la comunidad Es conjunto De personas Vinculadas Por características O intereses Comunes Podrían Emplearse Expresiones Como comunidad Fan O comunidad De fans Seguidores O aficionados Que nos dice La teoría De los iconos Primer teoría 2024 Vayan anotando Cuantas teorías Con este año Primer teoría 2024 Que de hecho Voy a hablar De más Que se me han ido Que me han ido Viniendo Acabamos O sea Todos los iconos Taylor Swift Tiene a los Swifties Que es el De los fandoms Más cabrones O sea Acabamos de ver Que estos güeyes Acaban de llevarse Super Bowl Que antes era vendido Como algo muy cabrón Ahorita Se ha devaluado Mucho Tengo que decir Que se ha devaluado Mucho fuera de si no eres Seguidor del deporte Si eres seguidor del deporte Igual le tienes cierto cariño Cierto respeto Porque pues es la final De temporada Taylor Swift Le devolvió la vida Algo que estaba Casi muerto Pero los que estamos Fuera del deporte Que no lo consumimos Habitualmente Volteamos a ver Ah está Taylor Swift Ahí Los Swifties Se acaban de llevar eso Las Swifties Nos ayudaron A los que seguimos Lucha libre Con conseguir el main event De Cody Rhodes Y vete tú A saber Cuantas madres No ha hecho el fandom De las Swifties Bueno De Taylor Swift Pero todos tienen fandoms Yo mismo tuve problemas Con el fandom De The Warning Por ejemplo Ustedes recordarán Y si no Pues ahí está el video Lo pueden ir a ver Ahora Es peligroso Que haya gente Con tanto movimiento Si o sea De ley es peligroso No estamos diciendo Que las Swifties Tengan el control total Del mundo Ni de pedo Pero cuantos fandoms Tan poderosos hay Es más Vamos a buscar El fandom más grande Según esto Según Google Directamente Primera opción Es BTS Army Los fans de Ariana Grande Los Swifties El fandom de Justin Bieber El fandom de Blackpink El fandom de Exo De Beyoncé Y de Shawn Mendes O sea Pero ok Son puros cantantes O sea Los Army Ok Believers Pero nuevamente Estamos con puros músicos Blink De Blackpink Son morras ¿No? Arian El Thor Viejo Chinga tu madre Ariana Grande Y los Swifties Ok Ok Dos Bueno Una boy band Una girl band Justin Bieber Taylor Swift Entendible Y Ariana Creech Chinga su madre Incluso ahí Incluyendo a los fandoms De lucha libre Los fandoms De ciertos Wey El fandom De Donald Trump Wey Imagínate que tanto Poder puedes tener No una persona Wey Porque no son Ni Taylor Swift Ni Justin Bieber Ni Donald Donald Trump Si ¿Qué tanto poder Puede obtener Una cantidad De seguidores O una cantidad De fans Que están de acuerdo Con alguien Solo por ser Esa persona Están en una falacia Están de acuerdo Con alguien Solo por ser Él O ella Pero imagínate Que eso le pasa A alguien Muy estúpido Y es lo que yo puse En mi En mi estado Por ejemplo Yo vi un tweet Que decía Pensar que las Swifties Consiguieron el Super Bowl Y el Main Event De Cody Rhodes En menos de una semana Y ya les dije Que estoy preparando Justamente un video Donde quiero hablar De esto Hace unas semanas Desde que vi Lo peligroso Que puede ser El hecho De que haya personas O iconos Tan influyentes En la era Que vivimos Vivimos en una era Donde todo se basa En información Digital Información Vía internet Información Que llega En un instante De un lado a otro Llamada la era De la información Justamente El hecho De que haya Fandoms O iconos Como lo había En otras épocas Porque mucho tiempo A través de la historia Ha habido iconos Si no No existirían Las grandes leyendas De la música Pero el hecho De que en esta era Sigan existiendo Esos iconos Lo hace más peligroso Porque hoy contamos Con una información Estas personas Pueden tirar O hacer Que se cumpla Lo que ellos quieren Con solo Todos poner un tweet Que haya personas O iconos Tan influyentes En la era Que vivimos Hay que terminar Con esto pronto Antes de darle Ese poder A alguien Más estúpido O demasiado Estúpido ¿Cuál es el caso De Donald Trump? Donald Trump Tiene un fandom Pequeño en comparación Con los fandoms Que hemos estado Hablando Pero aún así Tiene un fandom Y esos guayes Le dan poder Le dan seguimiento No dejemos fuera Que Donald Trump Fue presidente De una de las naciones Más influyentes Del mundo De una de las más poderosas E influyentes del mundo Sobre todo Con los latinoamericanos Como nosotros Porque dependemos Muy cabrón Económicamente De Estados Unidos Entonces Muchos latinos A pesar de Las actitudes racistas De Trump Llejaron a congeniar Con este cabrón Y ni hablar De los americanos De los norteamericanos Y hay muchos Que siguieron Las ideas Ciegamente De Trump Solo porque Decía cosas Que concordaban Con algo Que ellos pensaban O solo por ser Donald Trump Le estás dando poder A alguien tan estúpido Como él Le estás dando voz Y ahora tiene un fandom Un sequito Que cree que él Tiene la razón Y surgen los problemas Como lo que hubo En la Casa Blanca No sabemos Si ese güey Vuelva a posicionarse Porque estaba en una demanda Estás consciente De todo lo que se puede generar Con un fandom pequeño Ahora imagínate Un fandom más grande O la unión De varios fandoms grandes Imagínate que se unen Todos estos fandoms Que mencionamos De la música Para conseguir algo Güey Estamos en una época Donde nos llaman Generación de cristal Güey Todo se sabe Todo se llega a conocer Y donde nosotros Y donde nosotros Alzamos la voz Y tratamos de actuar Para cambiar las cosas Antes Todos se quejaban Y nadie podía cambiar nada Hoy en día Con el simple hecho De tuitear Puedes cambiar Todo a tu favor Y ni siquiera sabes Si eso que estás queriendo Es lo mejor para ti Pero tú lo estás exigiendo Y lo consigues Que ni siquiera sabemos Si podemos confiar En nosotros mismos En lo que Lo que pensamos Es lo correcto Y me dices Que tenemos el poder De influenciar A demás gente Güey ¿Cómo se sentirá Taylor Swift? Por eso hay muchos Artistas jóvenes Famosos que colapsan Güey Como Britney Spears ¿Cómo se sentirá Taylor Swift? Sabiendo que un Pinche movimiento De manos de ella Puede hacer que cambien Tantas cosas Alrededor de sus seguidores Vámonos con el caso De Franco Escamilla Estaba en una transmisión Online Y Y estaba hablando De unas salsas Que estaban ricas Y que no sé qué Salsas el primo Su compañero la mole Le dice que están muy buenas Pero que lástima Que no pagan Y esa frase Bastó para que Franco Soltara una sarta De mamadas Como siempre dice Porque ya Franco Escamilla Ya aceptémoslo Es un viejo Ya muy muy jodido De la cabeza Que creció en otra época Güey Tiene un pensamiento Muy muy cabrón Pero desgraciadamente Tiene un séquito De gente influenciable Tiene un fandom Muy grande Y casi casi Está haciendo perder Económicamente Un chingo Si no es que Desaparecer A esa franquicia De salsas el primo Vamos a ver el clip Escuchemos Hija de puta Qué buena es Si no me acordaba Si es cierto Qué buena es Esa la de aguacate Lástima que no pagan Los hijos de su puta madre Eso empieza todo Eso empieza todo Porque hasta ahí Estaba hablando bien De ellos Y dice Lástima que no pagan Este güey Sale con una Hipocresía muy grande Bueno Más que hipocresía Con una doble moral Porque acababas De hablar bien De ellos Güey Te enteras Que a tu compa Lo trataron mal Obviamente Vas a defender al compa Eso Eso lo Lo aplaudo E incluso estoy de acuerdo Con él En que defiendas A tu compa Pero no sabes La cantidad de gente Que mueves Güey Y lamentablemente Franco tiene una manera De hablar Ya muy de señor Güey Lo que una pequeña frase Puede hacer Exactamente Ya viste güey O sea El pedo No es que lo diga O sea Porque estás defendiendo A tu compa Yo aplaudo Que defiendas A tu compa Pero el pedo Es como lo dices Y que eres una persona Que influencia Un chingo de gente Güey O sea yo sé Que a Franco Le vale 3 hectáreas De verga Esto que estoy diciendo Güey Pero quiero que vean Cómo esto complementa La teoría De los íconos Que les estoy contando Que consuma productos Salsa el primo No puede ser considerado Mi familia Con mi familia Nadie se mente Primo Viejo Socio Uy 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 Qué miedo Escúchame bien Primo 17 marcas Y personas Se pasaron De chorizo Conmigo Si cierto Cuando me salgo De la Diablo Squad Yo Entonces dije Ah cabrón ¿Qué pasa? Me satisface Me la paso A todos los que se han chingado Güey De esta carrera Y de la vida en general Quiero Más a la naca Porque ni siquiera Se me subió Mil logros Se me subió Ahí donde yo dije Es que no güey Yo siento de haber dicho De la puta salsa de aguacate De mierda Que sabe a culo Bajo Che doble moral Pero A final de cuentas Lo está haciendo Con su humor Pero es que No güey Esto generó Que obviamente Las salsas El primo Que es un negocio De allá De pinches No sé si de Nuevo León O solo de Monterrey Pero Que estos tuvieran Pérdidas económicas Que después sacaron Un trailer Con la mole Del cual no sabemos Como si le pagaron Obviamente también Estos hijos de puta No le pagaron Y Franco fue a defender A su compa No nos incumbe Si Franco está bien O está mal Con lo que dijo No nos incumbe Si la salsera Está bien o mal Con lo que hizo Oye güey Contratas a alguien Págale Pero tampoco nos incumbe Lo que nos incumbe aquí Es con solo eso Que acabamos de escuchar Un chingo de gente Le fue a tirar mierda A las redes de Salsas del Primo Les fueron Los fueron a casi casi A acosar Dejaron de comprar No sé si Salsas del Primo Siga vigente Espero Pues que sí güey Pero que pues Mínimo la hayan pagado A la mole Todo lo que generó El hecho de que La hayan mencionado Solo la hayan mencionado Después Franco dijo Ah sí Sí la topo güey Esta salsa de aguacate Está buena Lástima que no paguen Los hijos de su puta madre Dice la mole Se entera Franco De que no le pagaron Le tira hate a la salsa Dice que nadie Que no Que le guste la salsa Se puede confiscar a su familia Y se empieza a generar Una ola de gente El fandom de Franco Escamilla La familia Como él los llama Empieza a ser un chingo De desmadre Y este clip está chido Porque te muestra Todos los ex Diablo Squad Que no sé si se han peleado Han traicionado No sé Hay un chingo De historias distintas No sabemos qué pasó Pero ya no trabajan Con Franco Escamilla Y es como Un güey Ve toda la gente Que se ha chingado el fandom Que si está bien Que si está mal No nos incumbe Ve toda la gente Que se ha chingado el fandom Y es un fandom Pequeño En comparación Con los que hemos mencionado Vámonos con Luisito Comunica ¿Saben qué pedo Con la funa de Luisito Comunica? ¿O quieren que les Que les comente Un poquito de qué va? Luisito Comunica Sacó un video De propaganda A favor de Bukele Que es una prisión Pero promocionando La fega cárcel Que tantos políticos De América Latina Quieren copiar Es este güey Que pues hizo una edición De los momentos En los que Luisito Comunica Abiertamente deshumaniza A los presos Y se pone a hablar de ello ¿No? Vamos a Estar a escasos metros De asesinos Secuestradores Sin ningún tipo de protección Por suerte hay Literalmente decenas De custodios Rodeándome Pero si no lo negaré Esta es una experiencia Que da un poco de miedo O quita Las personas privadas De su libertad En este tipo de cárceles Designadas especialmente Para terroristas No tienen derecho A ninguna visita Nada de quiero ver A mi mamá Quiero ver a mi mamá Promueve deshumanización De eso es de lo que Muchos se quejaron Literalmente Hay seres que hicieron Crímenes tales Que les dieron condenas De más de mil años Y si Viendo todas estas imágenes Es fácil de repente Conmoverse Tocarse el corazón Tomemos en cuenta Que son gente cabrona Que maltrato tan duro Dentro de la cárcel Pero cuando te enteras De las atrocidades Inhumanas que han cometido Todo hace sentido Me marcho de esta prisión En El Salvador Muy impactado En El Salvador Y con un extraño Sentimiento de alivio Se los digo yo Que he visitado Muchas cárceles Y he documentado Varias para el canal Da un sentimiento Horrible de impotencia Cuando visitas cárceles En las que criminales Que han hecho Cosas horribles Viven como reyes El poder apreciar Estas condiciones Y estas medidas En una prisión De máxima seguridad Brinda cierto Sentimiento de empoderamiento A un simple ciudadano Como yo Con que sensación Se marchan ustedes Ok Esas últimas declaraciones Son por las que Las estaban funando Entró en una cárcel Donde tratan bien culero A los presos Sin embargo Son presos Que han hecho Cosas horribles O sea no son como presos Como ah robaste O hiciste tal cosa Si no son gente Se supone que es como Para los más cabrones Delincuentes Desde El Salvador No sé No he visto el video completo No tengo contexto Eso es lo que sabemos Pero esta cárcel Los trata de una manera Muy injusta ¿Cómo surge el concepto De cárcel? Yo hace mucho Estuve Hace poco estuve En una cárcel Trabajando De hecho Sonorizando una banda ¿Qué es lo que te dice La cárcel? La cárcel no debería ser Un centro de reclusión La cárcel debería ser Un centro de rehabilitación Si no por eso Existe la pena de muerte Y por eso En la cárcel Te dan terapia psicológica Te preparan para ver Si puedes ser reinsertado En la sociedad Si de plano Ya tienes una cadena perpetua Pues ya ahí estuviste Pero al menos Aprenden lo que estuviste ahí O sea Es de lo que trata De donde viene el concepto De prisión Ha habido muchas cárceles Preparadas para gente horrible Preparadas para Incluso Gente Que quizá no hizo actos Tan cabrones Como O algo así Pero pues por estar metidas En cosas como El Todo ello Que conlleva No quiero decirlo Porque siento que Entre más digan más Corre riesgo Este stream No sé Hay una delgada línea No sé Cada quien tendrá Una opinión Propia Pero el Que Luisito Comunica Ya cerrado Con decir Que te muestra Satisfacción El saber Que ciertas personas Están recibiendo Sus merecidos Como decir Igual son güeyes Que si se lo merecían Igual no Pero por qué Te vas a satisfacer Con el sufrimiento Ajeno Por más que sean monstruos Eso está fuera De la naturaleza humana Benevolente ¿Sabes? Yo elijo creer Que existe una naturaleza Humana benevolente Yo soy muy fan De la filosofía De Lutero Va a haber muchas opiniones Ahí al respecto Y por eso es un video Controversial Sin embargo Este video Muchos también dicen Que fue como una propaganda Como decir que A México A otros países Que no son El Salvador Se promuevan Se promuevan este tipo De cárcel El tipo se refiere A los presos Como seres Lo cual refuerza La idea De que se merecen Los tratos Que viven ahí Eso está cabrón Naturaleza Que pierden derechos Como las visitas Y básicamente Se esfuerzan En deshumanizar A los presos Cada que puede En quitarle Su calidad De personas Está cabrón güey Porque dejas De tratar A las personas Como lo que son Como personas Y es lo que yo les decía Cuando hablamos De satanismo Todos Tenemos Derecho a algo Y ese derecho Que por simple Estar aquí Nos corresponde Es el derecho A vivir libres Oye Hiciste un chingo De cosas Ok Vives libres Con la libertad Y con el derecho De poder aprender De lo que hiciste No simplemente De ser tratado Como una mierda Sabes que Mucha gente De la que está aquí Va a tener cadenas perpetuas ¿Por qué no tratar De hacer que mínimo Se arrepientan O aprendan De lo que hicieron Además Da por hecho Que están presos Porque cometieron crímenes Que todos tienen Sentencias Cuando es falso Está documentado Que hay cientos De detenciones Arbitrarias Y que no existe El debido proceso Prácticamente En ningún caso Aquí sí que es algo De lo que no puedo hablar Con certeza Porque en todas las cárceles Hay arrestos injustos O hay este Cierto abuso De poder Hay mucha gente Que ha ido a prisión Sin deberla Ni temerla O por pleitos Con cierta gente Que tiene Un poder Es a lo que voy No hay un poder Absoluto en el mundo Pero hay cierta gente Que tiene un poder En cierta área Y si te metes Con esas personas Te pueden acusar De algo injustamente Es lo que les decía No tengo el contexto Completo para hablar De ello Pero este güey Al parecer sí Y tiene referencias De eso Es una pieza De propaganda Punitivista Muy peligrosa Y eso es cierto Llena de mentiras E idealizaciones Del sistema de Bukele Que tiene por objetivo Mejorar la percepción Del presidente Salvadoreño Apenas una semana Después de su Ilegal Reelección Está usando El poder Que tiene Luisito Comunica Con un fandom Medianamente grande Para influenciarles Sobre esto A fin de cuentas Luisito Comunica Alguien que ya ha tenido Bastantes polémicas Que no toda la gente Se va a ir con lo que él diga Pero bro Estás haciendo eso No es que todos Ya estén en tu contra Hay una gran cantidad De gente Que aún confía En lo que tú le dices Y eres Luisito Comunica El fenómeno de Bukele No se puede entender Sin partir De que él surgió De la mercadotecnia política De cómo TikTok Ha viralizado su figura Y cómo ha usado influencers Para lavarse la cara El propio Luisito Tiene una entrevista Así con Bukele Esto es parte De una estrategia Esto no lo sabía Yo no sigo mucho TikTok Ni sé Ni sabía que era Bukele Hasta que pasó esto Pero pues bueno Al parecer Se hizo muy conocido ahí Y se hizo Tete incluso En toda América Latina Empiezan a brotar políticos Que copian el discurso De Bukele Y cada vez más gente Conoce a esta figura De dictador Cool Eso es muy peligroso ¿Cómo vas a pensar tú Que hay un dictador cool? O un tipo de persona Que tiene un poder absoluto cool No wey Es muy difícil lidiar Con tanto poder wey Y vas a cometer a huevo Un error Por más buenas intenciones Que tengas Por eso no existen Dictadores o presidentes Absolutos De hecho Nuestro sistema político La democracia No se compone por el presidente El presidente es el wey Que da la cara Pero hay un chingo De legisladores Y un chingo de gente De ahí tomando decisiones Pendejas Muy pendejas Pero hay un chingo de gente Tomando decisiones ¿Tú crees que un dictador O una persona Que tenga un poder total absoluto Incluso un monarca Un rey Lo que tú quieras El papa Puede caerte bien Y ser buen pedo Estás equivocado Que aplasta a la delincuencia Como el discurso Que nos vendió AMLO mucho tiempo Hay que tomar Esto muy en serio Y combatir La propagación De esas ideas Con firmeza Tiene puntos Como a favor Puntos como Muy equis Y puntos También como Que no se le entiende Mucho Si no tienes el contexto Como yo Vamos a leer El tweet del death Y vamos a leer Ahora si Mi opinión completa Olvidemos Lo de la cárcel Y todo eso tantito Lo cual A mi también Lo cual va también De la mano De mi opinión Porque es Olvidémonos de eso Porque son datos Que yo no entiendo Y que posiblemente El death tampoco entiende Y que posiblemente Muchos de nosotros No entiendan Olvidemos Que pasa con Bukele Olvidemos temas políticos Porque hasta cierto punto Somos ignorantes De ciertos temas Al menos yo Me considero ignorante De esos temas Y no me considero Con la capacidad De hablar de algo Que no sé Ya les he dicho En muchos clips anteriores Que yo no puedo hablar De algo que desconozco Porque estaría cayendo En una falacia De hablar Desde el desconocimiento De hablar De hablar Incluso estupidez Yo creo que aquí El gran problema Es usar a influencers Como propaganda Nosotros estamos en esto No solo aquí como O sea Yo no me veo tanto Aquí como influencer Pero como músico Sé que mis canciones Tienen un gran poder Que quizá influencien Mucho a las personas Que las escuchan Sé que quizá A veces lo que decimos Puede distorsionar El pensamiento De los demás Y eso es algo peligroso Acabo de ver el video Y si parece Propaganda full Yo no lo he visto completo Por eso no voy a hablar Más de él Eso da miedo Y si Eso da miedo Simple Lo último que escuchamos Del video Simplemente eso Da miedo Y no digo Que le pagaron A Luisito No yo tampoco Creo que le hayan pagado Igual y lo hizo Como pues Si fue un fenómeno viral Que se viralizó En TikTok O no sé En qué redes Pues obviamente Luisito va a ir Porque pues eso es A lo que se dedica Luisito Simple hecho De que dé una idea Así como Tan desgarradora Como deshumanizar A la gente Bro Eres Luisito Comunica No eres cualquier Pero este tipo De videos Son peligrosos Para la población Entendible No sabes Cuánta cantidad De gente Que no tiene Una manera O un criterio Propio de pensar Te sigue Y no sabes Cuántos van a pensar Como tú Solo por algo Que dijiste Volvamos al ejemplo De la salsa de Franco Todo lo que repercutió Solo por lo que Él dijo En defensa De la mole Tienes que tener Mucho cuidado Con lo que dices Es peligroso Pon el ded Vuelvo a repetir Me vale verga la cárcel Yo hablo del estilo De video que se hizo Está raro No había visto el video No vamos a opinar Mucho de esta funa De Luisito Si están a favor O en contra De que se realicen Este tipo de cárceles También no Debe ser algo Que yo los debo De influenciar Ni que alguien más Los debe de influenciar Simplemente pues Ustedes tienen Criterio común Ustedes tienen Criterio personal Ustedes tienen Criterio propio Y ustedes pueden opinar Leer Informarse Y averiguar Pues si es conveniente O no Todo posible caso Tiene desventajas Y eso es obvio Tiene ventajas No nosotros wey Porque pues yo Te digo a lo mucho Yo como músico Como compositor Quizá algunas De mis rolas Le lleguen A cierta gente Taylor Swift Es el caso Hay un poder Tan grande Que tiene Taylor Que si la contratan Para hacer publicidad De algo así Por ejemplo Imagínate todo el desmadre De un chingo De gente Que es Swifty Y no solo la gente Que es Swifty wey Porque los Swifty Nos han influenciado A gente que no hemos Seado Swifty Tu llegas con una morra Que te mama wey Que así Pinche morra perfecta Hermosa Todo Todo bien wey Así Tu mujer ideal O tu vato ideal Físicamente ideal Mentalmente ideal wey Este Tiene gustos similares A los tuyos Te cae bien Pasas bien el tiempo Con él o ella Y esa persona Es Swifty Y de repente te dice Wey Vamos a ver el Super Bowl A ti no te gusta El Super Bowl Ni nada Porque pues no No le sabes Vamos a ver el Super Bowl Porque ahí va a estar Taylor Swift Y tu ya vas Ya estás siendo Influenciado Indirectamente Por Estar con una persona Que pertenece a un fandom Todas las personas En el mundo Pertenecen al menos A un fandom Estadísticamente Siempre te vas a encontrar Con personas Que pertenecen a un fandom Y esas personas Te van a influenciar Porque están siendo Influenciadas por su fandom Y tu vas a influenciar A esas personas Porque estás siendo Influenciado por el fandom Al que perteneces Se están dando cuenta De hacia donde va La teoría de los iconos Es peligroso Que hoy en día Existan iconos Pero es peligroso Más que los fandoms Hagan o sigan Todo absolutamente Lo que hacen Sus iconos No debería de haber iconos En la época En la que estamos Es Taylor Swift Es Franco Escamilla Es Luisito Comunica Ok No dejan de ser personas Que no tienen tanto poder Pero y si le das este poder A alguien más estúpido Que Trump Yo tengo miedo De algo así Gracias al video de Dross Sabemos que no va a haber Alguien que tenga Un poder absoluto Pero que tal si ese alguien No lo busca Y llega un fandom Muy cabrón De ese alguien Y lo hace realidad Solo por una pendejada Que se les salió Asegur Hasta que punto Estamos llegando Y que tan peligroso Se está volviendo El mundo Solo porque Muchas personas Malinterpretan Como Orel En Moral Orel Algo que un icono Hizo O una estupidez Que un icono hizo Porque un chingo de gente Hoy vio el Super Bowl A pesar de que Fuera de los seguidores Del deporte El deporte sigue siendo Muy poco influenciable Porque fueron a ver Los trailers de Marvel Porque fueron a ver Los trailers de otras Empresas Porque fuimos a ver La intervención De CBS Sports Con Nickelodeon Deportes Y Bob Esponja Porque fueron a ver A Taylor Swift Y cuantas veces La enfocaban Estamos en una era Donde mediáticamente Se puede mover A las masas Muy fácil Y es simplemente Reuniendo a muchos Iconos En un solo lugar No existe alguien Con el poder absoluto En eso estoy de acuerdo Pero si juntas Muchos iconos En algo que tú quieres Que se viralice Se viraliza así Todas las tendencias De Twitter Fueron eso Que si Es un Super Bowl Siempre que hay un Super Bowl Todas las tendencias Son de eso Lo volvió a ser Muy muy cabrón En 25 TT Solo dos No son del Super Bowl En México Ni siquiera somos Estados Unidos Es México Cuanta gente Juntaron En el Super Bowl No lo necesita Porque el Super Bowl Sigue siendo el Super Bowl Pero cuanta gente Cuantos iconos Juntaron Para hacer que toda la gente Este hablando de eso Incluso yo Que ni lo pude ver Estoy hablando de eso Me da miedo Lo que se puede lograr Solo por Haber creado tantos iconos Que todos los iconos Tengan fandoms Tan grandes Me da mucho miedo Y eso Eso mis amigos Es la teoría de los iconos Que tantas estupideces Podemos llegar a hacer ciertas A llegar a materializar A llegar a crear A llegar a hacer TTs Y llegar a que se vuelvan virales Solo porque existen iconos Con sus respectivos fandoms Un icono con su fandom No va a mover mucho Pero si se juntan dos o más Viejo ahí te encargo Y más si son de estos grandes Las Armies Los Swifties Los Believers No sé Todos ellos Es algo que me preocupa Y me perturba mucho ¿Qué pasa si la vida Es una simulación Y de repente se termina? Viejo No vayas tan lejos ¿Qué pasa si dentro De esta simulación La podemos detener Solo porque Un icono Dijo algo estúpido Y fueron chingos De fandom Se unieron Y lo volvieron posible? ¿Qué tan cerca Estamos de nuestra propia Destrucción como civilización Solo por algo ¿Por qué algo así Pase? Algo así de estúpido Así pequeñito Y se haga un Efecto bola de nieve Muy grande ¿Están seguros Que seguimos Debemos seguir Teniendo iconos En la época De la información En esta época Que vivimos? Yo no lo creo socio Y me aterra mucho El pensarlo Afortunadamente No existe un líder mundial Como lo dijo Dross Y eso me da cierta esperanza Y esto es una invitación A todos No solo a los Que tienen seguidores Porque yo sé Que todos pueden influenciar A cierta gente A su manera A cuidar mucho La manera En la que hablamos Y decimos las cosas Porque no sabemos A cuantos Principalmente morros Principalmente gente Que aún no entiende Muchos conceptos Que nosotros como adultos Quizá ya tenemos Un poquito más A pesar de que seamos Estúpidos Tengan cuidado Con lo que dicen No saben A qué tanta gente Pueden mal influenciar Mal informar Solo por Cometer un pequeñito error Los invito a todos A buscar información A seguir Tener un criterio propio A investigar A buscar Si quieren ver Los tres casos De los que hablé Caso Taylor Swift Caso Luisito Comunica Caso Franco Escamilla Veanlo por su cuenta Hagan sus propias conclusiones No se queden Con lo que yo les dije No sigan Ciegamente lo que les dicen Tengan criterio propio Cuestionen todo Como lo dijo El abuelo de Orel En Before Orel Y no se dejen influenciar No sabes qué tanta De tu realidad Está creada Por la gente Que te rodea No sabes qué tanto De lo que vives Es cierto No sabes Qué tanto estás Fuera del contexto Porque acuérdate Mi teoría La teoría de los universos Compartidos Yo vivo en mi contexto Tú vives en tu contexto Yo vivo en mi universo Tú vives en tu universo Y en nuestro universo Las cosas son así Porque las hemos creído Las hemos creado Hasta el momento así Sin embargo Nos falta mucha información Para completar ese lienzo Y no existe una realidad Absoluta Investiga más Infórmate Cuestiona todo Y no seas Un fandom No seas parte del fandom Eso te puede costar muy caro No tenemos que tenerle miedo A tanto terror cósmico Ni cosas que vengan fuera Tenemos que tener miedo A qué tan influenciables somos Y que tampoco conocemos De lo que nos rodea Supongamos que todo este Es el lienzo multiversal Tu universo Es esta pequeña cosita Este peuntito rojo Que está aquí Eso es tu universo Te falta descubrir Todo lo demás Y no lo vas a descubrir A través de lo demás Lo vas a descubrir Aprendiendo Y si interactuando Con otros universos Pero aprendiendo Leyendo Y no quedándote Con lo que ya leíste En una sola cosa Sino buscando 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 Y criticando Todo Y cuestionando Todo No sean un Orelwe Y se crean Ciegamente Todo lo que Su pueblo lleno de religiosos Les dice No sean el fandom Y no tengan falsos iconos Es peligroso Y no tengan falsos iconos